Bueno, si nos permite, lo primero que quiero hacer es agradecer la visita del consejero, del viceconsejero y de la directora general, de todo el equipo, y por supuesto agradecer el esfuerzo que hace nuestra consejera La Palma, y el Niddy Barreto, para efectivamente comprometer financiación para nuestra isla en todas las materias, pero en una especialmente importante como es la del tema del agua, que acabamos de pasar un verano, ha sido complicado en diferentes zonas de la isla, y que desde el Consejo Isular de Agua se lleva intentando paliar la situación desde el minuto uno. Hemos hablado efectivamente de prioridades, de determinadas obras, La Palma tiene proyectos definidos que se pueden concretar inmediatamente, y es lo que hemos puesto sobre la mesa, hay una financiación y una apuesta por la isla de La Palma en este caso, y al final estamos hablando de obras por muchísimos millones de euros, que efectivamente necesitan, algunas de ellas, trabajarlas por fases, y otras que podemos acometer desde el propio Consejo Isular de Agua con menor ayuda. Lo que hemos hecho es, el propio gerente del Consejo Isular de Agua y el consejero, es hablar de esas prioridades que están definidas, que están claramente determinadas, y que efectivamente podríamos poner en marcha desde el principio del próximo año, a falta de incorporar otro tipo de financiación que podría llegar también a lo largo del resto de la legislatura. Estamos hablando de incluso obras que nos han presentado un montón de problemas, que tenían que haberse acometido desde hace muchos años y que no se han hecho. Y son estratégicas, efectivamente, no solo para abastecer la agricultura que tenemos, por ejemplo, no en el sur de la isla, sino para dar respuesta al turismo, a las infraestructuras turísticas que tenemos, y si estamos pensando en desarrollar turísticamente la isla, pues básicamente necesitamos abordar una serie de cuestiones importantes para poder hacerlo. Presidente, ¿puede referirse a tres de esas infraestructuras hidráulicas estratégicas que tienen urgencia para la isla de La Palma? Sí, nosotros tenemos que acometer una obra importante en la comarca noroeste, que ya tiene parte de financiación por parte del Consejo Insular de Aguas para paliar la situación de la comarca. Tenemos que abordar otra infraestructura importante, que es un sifón para poder llevar agua a la presa de Vicario, para poder abastecer esa presa también. Y, lógicamente, tenemos que acometer una de las obras más importantes que tenemos delante y, bueno, ver cómo se comete el problema que tenemos con el LP1. Sabes que hay unas pérdidas enormes que, además, necesitan de un control de las tomas que se encuentran por el camino. Y quizás sea el proyecto que es más importante en este momento, junto con la posibilidad de ejecutar esa balsa de aduárez, que requiere unos pasos previos, pasan por la compra de suelo y, bueno, por la ejecución de ese proyecto, ¿no? Esa balsa es absolutamente necesaria también para almacenar agua en invierno, los accidentes que se producen en esta comarca y poder trasladar a la otra que se convirtió en los problemas. Presidente, ¿en qué situación se encuentra el Comité de Expertos del Paypal con el enfrentamiento habido entre los científicos pertenecientes a organismos oficiales y los que se incorporó desde que usted es presidente? Bueno, yo lo primero que quiero aclarar es que nadie ha abandonado el Paypal. Eso es falso. Se está utilizando políticamente esa información y los tres organismos que se han sido referidos aquí siguen participando. Lo que nos han hecho es participar presencialmente. Efectivamente, yo no voy a negar que hay una problemática, pero no es cierto que se haya abandonado el Paypal. Eso es información interesada, malintencionada, que lo que hace es hacer daño a los afectados, porque lo que hace es introducir un matiz de incertidumbre que no ayuda en nada a la situación. Por lo tanto, hoy mismo tengo yo una reunión con el representante de Involcán y con la representante de IGN en la que voy a poner sobre la mesa la necesidad de que lo importante es el objetivo que perseguimos todos, ellos también, y que es importante, lógicamente, no solamente el trabajo que se hace, que se siga aportando información, sino estar presencialmente en el lugar que hemos establecido como lugar de debate. Aquí lo que hemos pretendido es que todas las partes se sientan representadas, al final lo que necesitamos es información y conocimientos de todos para tomar decisiones y de las decisiones que tengamos que tomar, tratando de evitar errores, porque estamos hablando de un tema complicado, y lógicamente hay determinados comportamientos que están regulados en el protocolo que nos hemos dado todos y que todos hemos firmado y que no se pueden permitir por una parte y por la otra parte. Son cuestiones que hay que resolver dentro del propio órgano y que no tendrían por qué estar saliendo a la luz. Lógicamente tenemos que hablar de esta situación, pero yo tengo muy claro que esto se va a poder reconducir sin ningún problema. ¿No le preocupa el hecho de que en ese órgano estén denunciantes y denunciados por la vía penal? Bueno, eso es un tema que nos han solicitado un informe a algunas de las instituciones que les genera dudas del hecho de poder participar. El capítulo está haciendo ese informe y el informe determinará qué es lo que tenemos que decidir respecto a este tema. Gracias. Yo quiero agradecer al consejero de Planificación Territorial y Aguas que esté hoy aquí, don Manuel Miranda, porque una vez presentados los presupuestos por el gobierno de Canarias, que visite la isla y que venga a hablar de cómo hacer y priorizar que los presupuestos se apliquen en su totalidad, lo que está previsto para La Palma el año que viene, para nosotros es muy importante que se coordine con el Cabildo. El gobierno ha hecho un esfuerzo en todas sus consejerías por mantener presupuestos, presupuestos de creces de 1.000 millones de euros, priorizar aquello que era más social pero también en temas tan sensibles como el agua para La Palma. Sabemos que tenemos la situación que tenemos, que hemos peleado por fondo dentro de todas las consejerías para poder incluir inversiones para el año que viene en esta isla y eso desde la consejería de mi compañero Manuel Miranda, en un área tan importante como Aguas era muy vital para esta isla. Y luego desde la parte de planificación territorial también, se va a hacer ahora, hoy anunciarán subvenciones para planeamiento y yo creo que eso aquí también es fundamental. Y decirles que bueno, que en el gobierno esa inversión que se ha hecho para nosotros es importante, pasamos de 63 millones de euros a 176 incluyendo ahí los 50 millones del plan plurianual de pagos para las personas afectadas por el volcán, que como saben se completarán con los 100 millones del Estado, que están este año ya en el presupuesto y que es a cuatro años el compromiso. Es decir que cada año el presupuesto tendrá 50 millones de euros para pagarle a la gente el valor de lo perdido más los 100 del Estado. Esto es cumplir compromisos, incluye también la rebaja de 20 céntimos al impuesto del combustible, otro compromiso que para nosotros era importante y que hemos anunciado una vez incorporado y que llevamos trabajando con el compañero Narvay Quintero y yo misma en la pasada legislatura batallando para que se haga una realidad. Pues eso es lo que queremos, traer presupuestos que sean reales y que podamos ver en la realidad de esta isla y en el bolsillo de las personas durante los próximos años. Consejera, ha dicho usted en las declaraciones de otro medio de comunicación que este actual gobierno no apuesta por la concentración parcelaria, finca común, se utilice el término que se utilice, previsto en el anterior borrador del decreto de reconstrucción agrícola. ¿Cree usted que Europa apoyaría un proyecto que no tuviera los criterios de racionalidad de la inversión? Y me remito a sus palabras, venía a decir que es objetivo permitir que cada uno reconstruya su finca tal cual la tenía, lo cual significaría una maraña de conducciones de agua, de carreteras, etcétera, etcétera. Europa siempre se ha guiado por criterios de racionalidad. ¿Cree usted que Europa aceptaría una reconstrucción agrícola que no tuviera esos criterios? Dos cosas, lo primero, no lo he dicho en un medio de comunicación, llevo diciéndolo dos años, nosotros en esta isla como partido político y también desde los cargos que ocupábamos en la pasada legislatura siempre dijimos que no entendíamos la concentración parcelaria como la fórmula adecuada para recuperar las fincas. Me lo habrán oído decir en todas partes, a mí, a mi compañero Sergio Rodríguez que hoy es presidente del Cabildo y era alcalde del Paso, y lo hemos defendido, se lo hemos comunicado a todos los organismos que se lo teníamos que comunicar. ¿Por qué no lo vemos? Porque primero, sacar administrativamente eso, no lo digo yo, lo decían los técnicos en la pasada legislatura y la propia consejera que llevaba este área, supondría 14 años. Segundo, porque necesitamos que la economía se active y el grueso de la economía afectada es plátano y es vital conseguir que eso sea lo antes posible. En el tema de la racionalización, totalmente de acuerdo con lo que dice Europa, pero es que nosotros decir que no queremos la concentración parcelaria no significa que cada uno se vaya a poner sus redes, no mezclemos las cosas. Una cosa es que cada uno pueda hacer su finca porque se le paga a través de ese plan plurianual de pago y otra cosa es que la administración no intervenga en el tema de carreteras, de conducciones de agua, etc. No confundamos, no digo usted, digo quienes pretenden transmitir esa información, que la concentración te va a hacer todo y si no hay concentración ni va a haber carreteras ni va a haber conducciones de agua porque eso es mentira. Lo que queremos es que las personas hagan su finca, allí donde tenían sus terrenos, proporcionarle la facilidad de hacerlo, proporcionar tierra, se está diciendo también que entonces no va a haber tierra, no, habrá tierra porque este cabildo está trabajando para que eso pase, habrá agua porque este cabildo está trabajando para que eso pase y lo que queremos es que las piñas se corten antes de 14 años. Es decir, que pase lo que ha pasado y que dijimos que podría pasar cuando se empezaron a otorgar las primeras licencias para recuperar fincas, hay personas que han empezado a recuperar fincas y están cortando piñas de plátano y de esto no hace tantos meses. Entonces, si nosotros logramos eso, lograremos que antes aproximadamente, si la gente empieza a sembrar fincas, de que siembra, que corta, ponle que pasan dos añitos entre una cosa y otra, podemos estar hablando de empezar a recuperar producción en La Palma, por lo tanto meter producción en el mercado, por lo tanto cobrar y garantizar la subvención europea. Y sobre el decreto de concentración parcelaria, el Consejero de Agricultura recibió, si no me equivoco, hace tres viernes, una reiteración de la Dirección General de Agricultura de Europa, volviéndola a preguntar y trasladar la preocupación que tiene Europa con el decreto de concentración parcelaria por las posibles demandas judiciales que pueda recibir y sobre la efectividad de esa concentración parcelaria. Y digo que es una reiteración porque en la Consejería de Agricultura me comenta el consejero, Naray Quintero, que no había ninguna advertencia, ni se encontró ningún documento al respecto y ahora él tiene concertado una cita en Bruselas para este mes de noviembre en la que tiene que llevar el plan realista de lo que vamos a hacer, que eso pasa por norma y dinero, y luego la tranquilidad de que cualquier procedimiento que pongamos en marcha se blinda jurídicamente lo más que se pueda y no inclusivamente por concentración parcelaria como estaba previsto. Dinero va a haber y lo hemos manifestado. En los presupuestos hay partidas habilitadas para ello y lo que hemos demandado, y así se lo hemos trasladado a las autoridades palmeras, al presidente del Cabildo, a Aníbal Leirin, compañera de gobierno, que estaba presente en la reunión, hemos planteado que haya proyectos terminados, que haya proyectos para poder sacar al mercado, para poder sacar la licitación, y creo que el tema del dinero será una cuestión de segundo plan. Nosotros vamos a trabajar con el Cabildo y con todos los Cabildos para sacar cosas, para que no tengamos 29 proyectos como se tiene hasta el momento en la consejería sin tramitación alguna, vamos a trabajar para ello y lo que vamos a intentar es sacar todos esos proyectos en cada una de las islas, en concreto en La Palma, saben que hay una sensibilidad especial de este gobierno, se está trabajando de la mano de Aníbal Leirin en todas las áreas y vamos a intentar que un tema importante, como puede ser la balsa de vicarios, las mejoras que se están planteando, el canal insular a través de toda la isla, sea una realidad. Y ahí vamos a estar como gobierno, vamos a estar como personas que estamos interesados en que La Palma, la situación que ha pasado a La Palma, sea mejorada. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Gracias.